Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juliana Cote, bienvenidos a un nuevo video. Este video de hoy es como la tercera parte de unos videos que estuve subiendo hace ya unos meses en los que hablo como y cuento mi experiencia viviendo en otro país. El primer video que subí fue un video en el que conté cómo nació mi sueño de querer ir a vivir a Argentina y cómo hice hasta el momento que lo logré. Este video se los dejo por acá arribita. El segundo video fue un video en el que les di como algunos tips, que es un video que ha tenido muchísima repercusión en el que les daba como tips para poder vivir en otro país de la manera correcta. Como un paso a paso para poder lograr tu sueño. Y este tercer video va a ser como una recopilación de lo que fue mi experiencia viviendo en otro país y lo que para mí fueron pros y fueron contras. Todos esos videos se los voy a dejar acá en la cajita de descripciones por si quieren ir a verlos. También son súper interesantes y si estás pensando o si quieres en algún momento irte a vivir a otro país segurísimo que te van a servir un montón. Entonces, están ahí abajito en la cajita de descripciones. Y ya antes de empezar, si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajito y de que actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mi experiencia en Argentina duró dos años y medio, más o menos. Desde el 19 de julio del 2017 hasta el 30 de noviembre del 2019. Bueno, mi experiencia comenzó, yo viajé con una amiga de acá de Colombia y al menos llegó otra amiga y los primeros seis meses fueron seis meses literal como de descubrir y reconstruir. Descubrir porque fueron seis meses en donde obviamente estaba conociendo la ciudad, conociendo gente, conociendo palabras, comida, lugares. Entonces fue como de descubrir. Descubrir un montón de cosas nuevas, un mundo nuevo. Abrir tu mente un montón. Eso, fue descubrir. Y reconstruir porque pues yo había dejado una vida, había dejado familia. Cuando yo hablé de reconstruir fue porque literal tenía que volver a construir una vida. Yo había dejado mi familia, mis amigos, mi cultura, mi comida, todo había dejado acá. Y yo tenía que en Argentina pues volver a ser amigos, aprender a manejar otro... Otro, si bien espeso, espeso argentino que no es el mismo que el colombiano, entonces tenía que aprender a manejar otra moneda y a familiarizarme con esa moneda. No sé, hasta el hecho de ir a un supermercado, por más de que había ido 800 veces al supermercado acá en Colombia, pues era diferente, era nuevo, era todo de cero. Había que aprender un montón de cosas de cero. Ubicarme, hasta palabras nuevas. Entonces era descubrir un montón de cosas nuevas, pero reconstruir de manera diferente una vida que había dejado. Eso fueron como los primeros seis meses. Los siguientes seis meses yo los definiría como seis meses muy difíciles y que fueron como los seis meses de prueba más grandes que yo tuve en el tiempo que estuve en Argentina. Algunos de ustedes que ya han visto otros videos míos, de pronto ahora han visto un History Time que contempla y de algo horrible que me pasó en Argentina que va a estar apareciendo por acá. Si van y lo ven, van a entender de qué etapa de mi vida les estoy hablando. Sin embargo, me he pasado, en esos seis meses me pasó algo que no pensé que me pasara a mí en algún momento de la vida y que realmente me hizo en algún momento llamar a mis papás y decir no más. Hasta aquí llegué, me vuelvo para Colombia. Pero gracias a Dios, yo cuento con unos papás muy alcahuetas en cuanto a mis sueños y nunca me soltaron la mano en el tiempo que yo estuve en Argentina y eran siempre los que estaban ahí como no, espérate, tú luchaste, o sea, piensa en el objetivo, en el por qué estás en Argentina y piensa cuánto te costó estar ahí, así que cómo te vas a devolver. Y fueron ellos quienes no me dejaron como tirar la toalla, por decirlo así. Perdí mis amigos, perdí mi casa, no tenía trabajo, no conseguía trabajo. Había ido, sin mentira, a unas 50 entrevistas y no me llamaban para ninguna. Me tocó ir, mudarme a una residencia de estudiantes donde vivíamos 40 personas, compartía habitación, baño con gente que yo no conocía y quedé con una sola amiga, que realmente igual es un regalo de Dios porque es una persona que ha estado siempre conmigo. O sea, las cosas más difíciles que viven en Argentina, ahí estaba siempre hecha. Y sin saber por dónde empezar, o sea, por dónde empiezo, empiezo a ser amigos, pero también tengo que estudiar, pero hoy no tengo trabajo, sin saber por dónde, pero tengo que buscar dónde vivir. Fue como no saber por dónde empezar, pero tener que empezar. De alguna forma. De ahí estamos hablando a más o menos junio, julio del 2018. Ya completamos un año, por decirlo así. Y esos últimos seis meses del 2018, creo que fueron como reconfirmar esa frase, que después de la tormenta siempre sale el sol. Literal. Puede sonar muy cliché, puede sonar lo que sea, pero fue darme cuenta y entender que realmente nada dura para siempre. O sea, nada, por más mal que la estés pasando, nada dura para siempre. Porque fueron seis meses en los que de a poco todo se fue solucionando. No fue como que un día yo me levanté y ¡pum! Ya, mi vida estaba otra vez como toda color de rosa. No. Pero sí se fue organizando de a poco. Empecé como a ver todo lo que me estaba pasando con otra cara. Como a verle lo positivo a todos los negativos que me había pasado. Entonces empecé a conocer un montón de gente súper linda. De gente con la que yo vivía, por fuera, en la universidad. Empecé a hacer amigos en muchísimos lugares. Y empecé a expandir mi círculo social. Empecé a cargarle gusto al lugar en el que vivía. O sea, yo vivía con 40 personas que tenían desde 16 años hasta 28, 29, una cosa así. Viajé. Hice un viaje por Puerto Madryn, que es en la Patagonia, en el sur de Argentina. Que de eso también hay un video por ahí en mi canal. A falta de un trabajo conseguí dos trabajos que me encantaban en lugares increíbles. Uno fue en Radio Mitre, que es una radio bastante conocida en Argentina. Haciendo una práctica. Y el otro fue ahí mismo en la universidad. Pero con un montón de gente increíble que me hacía los días súper, súper, mega felices. Y fue así. Todo se fue acomodando de a poco. No fue de la noche a la mañana, pero fue de a poco. Y fue porque yo empecé a cambiar la forma en la que estaba viendo lo que me estaba pasando. Y empecé a decir, por Dios, o sea, estoy en el lugar que siempre quise estar. Viviendo la vida que siempre quise vivir. Con una independencia. Con una libertad. Estoy aquí amargándome la vida por algo malo que me pasó. No, o sea, no puedo permitir más eso. Y dije, basta. Y empecé a cambiar la forma de ver y empecé a cambiar todo. Después de igual 2019, mi mamá viajó a visitarme en Argentina. Y durante mi mamá estuvo como 20 días. Cuando mi mamá vino de nuevo para Colombia, o sea, se le acabaron sus vacaciones. Volvió. Yo me quedé sola en Argentina. Y ahí me cayó como un golpe de realidad. Todo eso que a mí había pasado en un año y medio. Todo eso bueno que había vivido. Todo lo malo que había vivido. De cierta manera, te va cargando, te va cargando, te va cargando. A eso se le suma que obviamente extrañaba a mi familia. Extrañaba a mis amigos de toda la vida. La comida. La cultura. No sé. Extrañaba. Extrañaba muchísimo. Y me dio un golpe de realidad en el que volteé y miré la ciudad en la que estaba. Una ciudad hermosa. Llena de un montón de historias. Llena de un montón de rincones mágicos. Que era mi sueño. Pero me sentía vacía. Me había mudado. Ya no vivía en esa residencia. Estaba viviendo en un apartamento. Yo sola. En un apartamento súper lindo. Súper bien ubicado. Estaba... Ya había terminado las clases. Tenía amigos. Tenía dos trabajos increíbles. Pero me sentí tan sola. Y tan vacía. Que de verdad no les puedo explicar. Y yo miraba. Y era horrible. Porque era el sentirme... Me sentía la verdad como desagradecida. Porque estaba cumpliendo mi sueño. Pero no lo podía estar disfrutando el 100%. Porque cada tanto este golpe de realidad venía. Y me hacía entender que estaba sola. Entonces... Ahí fue cuando mi hermana me dijo de ir a un lugar. Fui a una iglesia cristiana. Sendo católica toda la vida. Fui a una iglesia cristiana. Y... Ahí empecé como otra etapa de mi vida. En Argentina. Empecé a ir a esta iglesia los domingos. Después empecé a ir a un equipo de jóvenes. De 18 a 25 años. Empecé a conocer más gente. Gente de fe. Por decirlo así. Pero... Muy buena onda. O sea, uno siempre dice... Los cristianos son las personas más aburridas de la vida. Y es como el estereotipo que se tiene. Que no hacen nada. Que bla bla bla. No. O sea... Encontré un montón de gente. Que son muy buenas personas. Que todos los días intentan ser mejores personas. Que creen en Dios. Pero que son... Muy... Muy divertidos. Y ahí empezó otra etapa de mi vida. La que empecé a tener una relación con Dios. Y de a poco a poco fui llenando como ese vacío que tenía. Y ese... Como esas ganas de llorar. Que cada... De pronto yo estaba súper feliz. Y de la nada le venían ganas de llorar. Y uno decía... Pero ¿por qué? Si la estoy pasando bien. Bueno. Como que ese vacío se empezó a llenar con Dios. Como les digo. Mi experiencia siempre fue como una montaña rusa. Estaba muy bien. Estaba muy mal. No sé qué. Pero creo que en este año. Fue el año que más... Más se mantuvo. La sensación como de felicidad. Y de... No sé. Como de euforia. Fue el tiempo en el que más se mantuvo. Obviamente habían tiempos malos. Como también en los tiempos malos. Hubo muchas cosas lindas. Pero... Siento que este tiempo... Ese año. Ese último año. El 2019. Fue como el año... En el que... ¡Joder madre! Me la gocé. De principio a fin. Y realmente en algún momento del 2019. Me miré en el espejo. Y me di cuenta que estaba siendo la mejor versión de mí misma. Y la versión que siempre quise hacer. Y creo que eso fue lo más gratificante de todo. Que yo llegué a Argentina haciendo una. Y me fui a Argentina haciendo otra. Pero haciendo otra totalmente diferente para bien. Y creo que por eso también siento que fue mi mejor año en Argentina. Porque aprendí muchísimo. Dejé de vivir. Buenos Aires como una turista que quiere conocer todo ya. Y hacer de todo. Y bla bla y hasta así como a mil por hora. A conocer Buenos Aires como una ciudadana más. Como una persona más que disfruta el día a día. Y que a lo cotidiano le saca lo bueno. Pero bueno, obviamente deben estar preguntando. Bueno, ¿y por qué regresas entonces a Colombia? Una de las razones más importantes es porque yo llevaba ya dos años sin ver a mi familia. y tenía la necesidad de venir, compartir tiempo con ellos, de verlos, de sentirme cuidada, de sentirme protegida, de, no sé, necesitaba ese abrazo de papá, ese abrazo de mamá que te dan la palmadita en las paredes y dicen tranquila que todo va a estar bien. Lo necesitaba porque en el tiempo en que lo necesité, pues no lo pude tener. Y fue como una deuda que fue quedando, una asignatura pendiente de necesitarlos. Entonces, en el momento en el que me gradué de la universidad, el contrato en el lugar en el que estaba trabajando estaba por terminarse, fue el momento en el que yo me senté y tuve que tomar una decisión, que no fue una decisión que tomé de la noche a la mañana, fue una decisión que tomé, creo que tuve cuatro o cinco meses para tomar esa decisión y la analicé y le busqué los pruebas, los contras. Y fue una decisión que inicialmente fue como, voy a volver a Colombia, probablemente me quedé en Colombia, probablemente no, no se sabe. Y eso es el momento en el que todavía no se sabe, o sea, yo en este momento estoy en Colombia, estamos en la situación en la que estamos y bueno, acá estoy. Pero realmente si a mí me preguntan, ¿volverías a Argentina? Sí. Recí y me encantaría poder volver a vivir allá, pero no me arrepiento de la decisión que tomé, creo que es la decisión más acertada que he tomado en mi vida. Y pues en este video quería contarles eso, cómo había sido mi experiencia, un poco más a la parte emocional, cómo había sido, porque eso creo que es lo más difícil cuando uno se va a vivir a otro país, la parte emocional. Pros, crecí, maduré, viví, aprendí a hacerme responsable de mí misma, aprendí a cuidarme a mí, aprendí a tomar decisiones firmes, si quiero, no quiero y mantenerme en esa posición. Conocí gente, conocí lugares, compartí diferentes culturas, aprendí, gané experiencia laboral, gané amigos, esos son todos los pros. Y los contra, la soledad, la soledad, que es muy difícil, admiro mucho a la gente que logra pasar esa barrera de la soledad y en algún momento logra dejar de extrañar, los admiro mucho, no sé cómo lo hacen, temen un tip, porque no sé cómo lo hacen, yo soy muy de extrañar todo. Y ya realmente pues quería grabar este video como para contarles mi experiencia y para darle como fin ya a estos series de videos de Argentina. Si les gustó el video, no se olviden de darle manito arriba, si no se han suscrito al canal, y vuelvo y les recuerdo, suscríbanse en el botoncito de aquí abajito y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Estoy subiendo video todos los viernes, así que nos vemos el próximo viernes. ¡Chao!